Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Será por Perres, que diría un clásico. Bueno, érase una vez, es la expresión popular por la que se introduce normalmente el inicio de un cuento. Hoy, a lo largo de este pleno, hemos asistido a varios cuentos. Y no puedo pasar sin referirme al del tema que nos ha precedido, de este, sobre la ley de la reforma del registro civil. Oiga, es que la ley de reforma del registro civil es del señor Zapatero, señorías. Pero es el señor Zapatero y es el gobierno del Partido Popular el que le ha puesto freno. Y al cabo ha votado a favor y por unanimidad Izquierda Unida, Izquierda Republicana, todo el Congreso en el año 2011. Y ustedes venían a decir que parásemos esa ley. Vamos, primer cuento. Segundo cuento. El que nos ocupa. Sí, sí, segundo cuento. Miren, segundo cuento es que, como se ha dicho aquí, el 8 de enero de 2008, 8 de enero de 2008, parece Capicúa, pero no lo es, casi 10 años después, Una foto, que todos conocerán, firmaba un convenio. Decían que firmaba un convenio. Ya sé que son pequeños, pero les voy a recordar sus nombres. Belén Fernández, Cristina Narbona, Vicente Álvarez Areces y el señor presidente de la Confederación Hidrográfica de aquella del Norte. Les suena a todos, ¿no? Esta es la foto del convenio, del cuento. Después de pasar 10 años, la foto del cuento. El banco tenía cuatro patas, el convenio tenía cuatro patas socialistas, pero era política ficción, una vez más, de ZP y del señor Areces. Ha compasado con una consejera y con un presidente de la Confederación. Y eso es lo que ha pasado. Este es el segundo cuento que hoy nos traen aquí ustedes. No el Grupo Opulente. El Grupo Opulente trae, creo que, algo interesante y, por supuesto, que vamos a apoyar, que es lo que interesa y lo que realmente ha estado sin ejecutar a lo largo de estos 10 años. Déjense de perres. Déjense de perres. Los perres tienen que tener un cauce legal. Señor Pernavieja, y eso lo explicaré. Esto es el engaño general, porque ya decía el convenio que las obras se ejecutarían y se realizarían entre el año 2008 y el año 2013. Señorías, 2008-2013. ¿De qué cuento estamos hablando? Del suyo, del de siempre, de este, de este, de este cuento. Este es el cuento. Efectivamente, aquel convenio contemplaba las actuaciones que todos tenemos claro que tenían que contemplarse, sin duda, ¿vale? Obras de interés general, zonas sensibles, obras que tenía que ejecutar la sociedad estatal de aguas, obras competencia de la comunidad autónoma y obras, como el que hoy nos ocupa municipios, red natura. Por cierto, donde en el convenio hablaba de una financiación 50% Estado, 50% comunidad autónoma. No creo que pongan en duda lo que han firmado sus corregionarios socialistas. ¿Qué hizo el Gobierno de España entre el año 2008 y el año 2011? Nada. ¿Qué hizo el Gobierno de Areces entre el año 2008 y el año 2011 para llevar a cabo este convenio firmado a bombo y platillo y con una trasera descomunal para que se viese bien lo que iba a hacer el Gobierno socialista de Areces en Asturias? Nada. Pero es que no solo no hizo nada, sino que un informe, un informe de la Intervención General del Estado del año 2011, pleno gobierno o plena de caída del Gobierno Zapatero, dijo, dice, y lo voy a leer textualmente, no se asumió compromiso alguno derivado de los anexos citados con la suscripción del convenio original. Es decir, no había base legal para poder desarrollar estos proyectos. Por tanto, y como ustedes saben, señorías, para que estos proyectos tengan base legal y tengan perres, señor Pernabieja, tienen que ser declarados de interés general por el Gobierno de España a petición de quien tiene las competencias en esta materia, que es el Gobierno del Principado de Asturias. ¿Usted se imagina, señor Pernabieja, que vaya a pedir un crédito hipotecario para un piso que no tiene? ¿Quién se lo va a dar? Tendrá que tener primero algo. Pues esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. No nos vengan aquí con cuentos. ¿Cómo que enmiendas y no enmiendas? Pero si la enmienda principal, si ustedes Podemos o Unidos Podemos prospera su enmienda o totalidad, ¿también hubiese presentado estas enmiendas parciales o ya decaerían todas, verdad? Ah, claro. Ah, como no decae la totalidad, como no devuelve el toro a los corrales, le ponemos banderillas. Claro, eso es muy bonito. Queda muy bien. Pero, claro, las perras tienen que tener un cauce legal, sobre todo legal para lo que estamos hablando, que son muchos millones de hilos. Pero, en todo caso, y usted habló, señor Pernabieja, y no quiero insistir con usted, pero habló de proyectos en la Administración General del Estado, aún no siendo declarados todavía por el Estado obras de interés general, porque la comunidad autónoma, este Gobierno, no lo ha solicitado, no le ha interesado, y razones tendrá para ello, posiblemente, que tiene que poner el 50% de lo que cuesta estas obras. Pero quiero decirle que los proyectos redactados, de los 19 proyectos en los que se habla en este anexo, o en esta exposición de motivos, hay seis con proyectos ya redactados, hay cinco proyectos en fase… Sí, 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 cinco en fase de citación. No, no, no. Otros cinco que están a punto de salir en el web para licitar la redactados de los proyectos y otros dependientes. Sí, esa es la realidad. Ah, es que querían presupuestos en este año de los generales de Estado. ¿Para qué? ¿Y la parte contratante? ¿De la parte qué hace Asturias? Nada, no le interesa. Claro, no se puede seguir adelante porque no están declaradas obras de interés general. ¿Es una competencia propia de la Administración General del Estado? No, no lo es. Y, por tanto, hasta que no sean solicitadas estas obras, la Administración General del Estado no puede venir con sus máquinas a hacer nada, porque no es posible. Es competencia de esta Administración. Por tanto, este es un cuento más, un cuento más que perjudica, cómo no, a los intereses generales de Asturias, en este caso, en lo que es el salamiento y depuración de aguas residuales. Por tanto, lo que estamos de acuerdo, muy de acuerdo, y vamos a votar lo que tenemos que votar, que es que se declaren estas obras de interés general por parte del Estado, para que el Estado, que ya tiene el 90% de los proyectos realizados, redactados, pueda ejecutar estas obras en beneficio de toda Asturias. Por supuesto, tenemos el voto.